qué tal tres es un plan de hacer presentarles el resumen de la jornada jueves 6 de agosto una la cual bueno podría ser categorizada en términos generales como una de posicionamiento mixto donde el enfoque principal para la sesión se estableció en torno al perfil económico donde bueno en este caso los datos laborales estadounidenses fueron los que resaltaron por así decirlo y más en específico pues la cuestión de la solicitud de desempleo donde las expectativas ahora sí que bueno de hecho los datos superaron ampliamente a las expectativas en donde bueno se esperaba que un millón cuatrocientos quince mil norteamericanos solicitaron apoyo sin embargo bueno pues esta cifra se estableció en torno a un millón ciento ochenta y seis mil estadounidenses solicitando apoyo obviamente esto bueno apoyando por así decirlo un tanto a las dinámicas de mercado de toma de riesgos obviamente bueno retomando un poco lo mencionado anteriormente es una sesión categorizada como mixta dado la cuestión de que se han demandado tanto instrumentos de riesgo como instrumentos de seguridad y bueno retomando o viendo una vez a los puntos adicionales que caracterizaron a la jornada pues se encuentra los comentarios por parte de del banco de inglaterra esto en el aspecto de política monetaria donde bueno este mencionó que la institución mencionó que se espera una recuperación más lenta de lo esperado otro factor también que fue de interés y bueno ahí en el perfil económico se estableció la cuestión de las órdenes industriales en alemania las cuales bueno crecieron de manera mensual durante el mes de julio casi en un 30 por ciento obviamente superando ampliamente las expectativas de mercado y bueno el otro punto adicional de relevancia para la jornada el cual bueno de hecho es uno de extrema importancia aunque bueno en esta no figuró tanto pues está la cuestión de estímulos fiscales no en este caso pues todavía no se ha llegado a un acuerdo y en este caso bueno pues continúa la dinámica en donde bueno se presentan comentarios favorables donde se están llegando o se está generando progreso sin embargo bueno estos son seguidos posteriormente con comentarios de que todavía hay puntos de amplia discrepancia entre ambos partidos donde bueno meramente el punto crítico se establece en torno a qué tanto se va a otorgar como apoyo de desempleo desde el aspecto federal obviamente como ya hemos escuchado muy probablemente el partido republicano está empujando porque este si este nivel se establezca simplemente en 200 dólares semanales donde bueno el partido demócrata lo establece en 600 dólares cada semana por consiguiente bueno ese es un punto del cual uno se ha estado presentando amplias complicaciones y el cual uno es de suma importancia no esto meramente dado la cuestión de que ya llevamos bueno ya vamos a llegar a una semana desde que culminó el el paquete anterior y bueno ahorita donde entramos un poco a la cuestión del perfil económico para el día de mañana en cuestión de laboral pues podría ser bastante crítico no si no se llega a un acuerdo en lo que parece ser un mercado laboral norteamericano el cual podría estar empezando a presentar ciertos así que grietas por así decirlo pues es una una dinámica bastante interesante no en cuanto a los estímulos fiscales y bueno aquí ya otro participante en este aspecto sería el presidente donald trump el cual bueno ya ha empezado a manejar comentarios donde podría buscar el manejar sus propias órdenes ejecutivas para que bueno continúe estableciéndose o se expande por así decirlo la el apoyo no por así decirlo a nivel federal en cuanto a los datos en cuanto al desempleo en norteamérica y bueno esto todavía a la espera no por así decirlo lo cual bueno nos lleva a que procedamos a los gráficos de interés para la sesión y bueno en este caso me gustaría retomar la cuestión del mercado laboral norteamericano en el cual bueno si los datos presentados el día de hoy fueron favorables en cuanto a los solicitudes de desempleo por debajo de las expectativas de mercado sin embargo bueno ahora sí que esto no muy probablemente se va a trasladar a resultados favorables en el nfp primero que nada bueno está la cuestión de que esta última semana no entra dentro del registro bajo el cual el departamento laboral de eeuu manejó los datos de julio en cuanto a las nóminas no agrícolas o el nfp y si tomamos en consideración lo que sucedió con las nóminas primadas privadas o los datos de adp el pasado miércoles pues obviamente una amplia excepción en donde bueno podemos observar que se establecerán las expectativas en torno a bueno por encima de un millón de empleos generados durante el mes de julio esto prácticamente se resultó ser un crecimiento nulo durante el mes anterior y si tomamos en consideración el cómo bueno las nóminas privadas terminan predeciendo por así decirlo los datos de nfp pues muy probablemente nos estaremos encaminando a una decepción en cuanto al mercado laboral a mayor amplitud esto obviamente tomando el coeficiente de determinación en cuanto a datos anteriores podemos observar ahí en 0.83 el cual bueno obviamente un nivel por encima del 70 esto nos indica que tiene amplia capacidad predictiva no por así decirlo en torno a los datos de laborales de eeuu por consiguiente bueno muy probable muy probablemente estaremos encaminándonos a una decepción en el mercado laboral norteamericano y esto obviamente tomando en consideración también los factores previamente mencionados que todavía no se llega a un acuerdo fiscal o un paquete fiscal pues podría ser una dinámica bastante abrasiva no para los los mercados de riesgo en cuanto a la acción de precios que ha caracterizado a la jornada está bueno obviamente la podríamos lo podemos observar en cuanto a el s&p 500 reaccionando de manera favorable a bueno los datos presentados el día de hoy el cual bueno ya se encuentra en torno a los máximos ahora sí que a tan solo 1% de los máximos históricos ahí en torno a los 3 mil 396 puntos y el otro punto donde bueno se ha caracterizado la jornada pues está en la acción de precios del oro no la cual bueno continúa avanzando y ya de hecho se establece en proximidad a uno de los niveles que hemos manejado como muy posible objetivo no esto realmente en cuanto a la dinámica ahora sí que desarrollada desde el 2001 los avances de toda esa década la próxima la siguiente corrección en torno a lo en torno al 2015 hay una simple expansión de fibonacci la cual bueno esto nos está indicando que ya bueno vamos en camino por decirlo hacia los 2080 ya se está llegando a ese umbral de precios y bueno otro punto de relevancia para la jornada pues está la cuestión del bix no el cual bueno de hecho en un material que presenté el día de hoy resulta de interés observar cómo se está llegando ya a un nivel de soporte clave por consiguiente si se presenta una reactivación de de este índice del miedo por así decirlo esto podría generar que bueno viéramos un poco de presión en los activos de riesgo no en cuanto a lo que corresponde a la jornada del día de mañana ya el cierre de semana pues el enfoque a seguir se va a establecer principalmente en cuanto al perfil económico no vamos a ver cómo se presentan de manera real los datos laborales para el mes de julio y puntos adicionales pues obviamente una vez más la cuestión de estímulos fiscales y cómo es que se va a proceder no si se va a llegar a un acuerdo o si bueno las cuestiones de apoyo van a proceder por parte de órdenes ejecutivas por parte del presidente norteamericano donald trump traders espero que esta información haya sido su beneficio que pasen una excelente tarde hasta luego